Mientras pueda latir mi corazón Solo tuyo, siempre tuyo será mi amor Nunca esperes que algún día yo te olvide Pues te quiero, tú eres toda mi ilusión Puedes contarle al mundo, a todo el mundo cuanto te quiero Puedes decir que es tuyo, tan solo tuyo mi amor sincero Puedes contarle al mundo, a todo el mundo cuanto te quiero Puedes decir que es tuyo, tan solo tuyo mi amor sincero Mientras pueda latir mi corazón Solo tuyo, siempre tuyo será mi amor Nunca esperes que algún día yo te olvide Pues te quiero, tú eres toda mi ilusión Puedes contarle al mundo, a todo el mundo cuanto te quiero Puedes decir que es tuyo, tan solo tuyo mi amor sincero Puedes contarle al mundo, a todo el mundo cuanto te quiero Puedes decir que es tuyo, tan solo tuyo mi amor sincero Puedes contarle al mundo, a todo el mundo cuanto te quiero Puedes contarle al mundo, a todo el mundo cuanto te quiero Puedes contarle al mundo, a todo el mundo cuanto te quiero Puedes contarle al mundo, a todo el mundo cuanto te quiero Puedes contarle al mundo, a todo el mundo cuanto te quiero Puedes contarle al mundo, a todo el mundo cuanto te quiero Puedes contarle al mundo, a todo el mundo cuanto te quiero Puedes contarle al mundo, a todo el mundo cuanto te quiero Puedes contarle al mundo, a todo el mundo cuanto te quiero Puedes contarle al mundo, a todo el mundo cuanto te quiero Puedes contarle al mundo, a todo el mundo Como la tarde se despide de la luz Me voy de ti aun sin saber por qué Y en mi alma ha penetrado la tristeza Al comprender que ya no volveré a verte Luego un susurro como una oración Aquí en mi pecho y en mi corazón Nace un lamento de decepción Escúchame porque te quiero Busco un destino mejor para los dos Volveré 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 Porque tú te encuentras en mi mente Volveré Volveré Porque te quiero vida mía Volveré Luego un susurro como una oración Aquí en mi pecho y en mi corazón Nace un lamento de decepción Escúchame porque te quiero Busco un destino mejor para los dos Volveré 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 Porque tú te encuentras en mi mente Volveré 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 Porque te quiero vida mía Porque te quiero vida mía Volveré 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 Volveré, 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 pues necesito de la vida y de tu aliento. Volveré, 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 porque te quiero vida mía, volveré. Volveré, 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 volveré. Volveré, 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 volveré. Porque te quiero vida mía, volveré. Volveré, volveré. Volveré. Volveré, 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 volveré. Volveré. Volveré, volveré. Volveré. Volveré, volveré. Volveré, volveré. Y ya no estabas Miré a la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así Que continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Me di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise como a nadie Amé la vida Un saludo en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Ah, 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 ah Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Al comprender que me dejabas Te diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise como a nadie Amé la vida Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Gracias por ver! 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 Me gusta como se mueve tu cintura al caminar Me gusta como me besas y tu modo de mirar Nunca vayas a cambiar mi amor, me gustas tal como eres Quiero verte siempre sonreír y que digas que me quieres Nunca vayas a cambiar mi amor, me gustas tal como eres Quiero verte siempre sonreír y que digas que me quieres Música Me gustas tal como eres, nunca vayas a cambiar Cariñito de mi vida, quiero que siempre seas igual Me gusta como se mueve tu cintura al caminar Me gusta como me besas y tu modo de mirar Nunca vayas a cambiar mi amor, me gustas tal como eres Quiero verte siempre sonreír y que digas que me quieres Nunca vayas a cambiar mi amor, me gustas tal como eres Quiero verte siempre sonreír y que digas que me quieres 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 Jugueteando, jugueteando Yo me paso todo el día jogueteando, jugueteando Jugueteando con María Jugueteando, jugueteando Yo me paso todo el día Jugueteando, jugueteando Jugueteando con María Los domingos en la playa lo hacemos en la arenita Y el resto de la semana lo hacemos en su casita Los domingos en la playa lo hacemos en la arenita Y el resto de la semana lo hacemos en su casita María, María, que juguetona es Se saben todos los juegos al derecho y al revés María, María, que juguetona es Se saben todos los juegos al derecho y al revés María Mándame, Osa Osa con María Mándale contigo Jugueteando, jugueteando, yo me paso todo el día Jugueteando, jugueteando, jugueteando con María Jugueteando, jugueteando, yo me paso todo el día Jugueteando, jugueteando, jugueteando con María Jugamos a la pelota, también a la ramachina Y en un rincocito oscuro, ella tiene su bocina Jugamos a la pelota, también a la ramachina Y en un rincocito oscuro, ella tiene su bocina María, María, que juguetona es Se saben todos los juegos, al derecho y al revés María, María, que juguetona es Se saben todos los juegos, al derecho y al revés María, María, que juguetona es Se saben todos los juegos, al derecho y al revés María, María, que juguetona es Se saben todos los juegos, al derecho y al revés Siempre recordaré Tu imagen de mujer Que con tus besos tibios Me diste gran placer Te fuiste de mi lado En busca de otro amor Muy solo me dejaste Muy solo me dejaste Sufri en un gran dolor No te guardo rencor Solo pulpo al destino Porque nos separo Por diferentes caminos Jamás te olvidaré Te llevo aquí presente Dichosa seas mujer Dichosa seas mujer Con otro amor diferente Ay amor No te guardo rencor Solo pulpo al destino Porque nos separo Por diferentes caminos Por diferentes caminos Jamás te olvidaré Te llevo aquí presente Dichosa seas mujer Dichosa seas mujer Con otro amor diferente Dichosa seas mujer Dichosa seas mujer Con otro amor diferente Amigos bailen y canten Amigos bailen y canten Hagan una voz conmigo La cumbia del serraquero Para alegar este baile Amigos bailen y canten Hagan una voz conmigo La cumbia del serraquero Para alegar este baile Un día por la mañana Hasta mi taller llegó Una señora muy triste Porque su llave perdió Y quiero que escuchen todos Como me lo platicó Y quiero que escuchen todos Como me lo platicó Muy buenos días señor Muy buenos días señora Dígame que se le ofrece Que para servirle estoy Pues verá tengo un problema Mi llave se me perdió Muy temprano fui al mandado Y creo que alguien me la robó Su problema no es tan duro Se lo puedo solucionar Nada más quiero advertirle Que caro le va a costar El dinero es lo de menos Pues yo le voy a pagar Solo quiero que se apure Que a mi casa quiero entrar Quiero que me abran la puerta Si señora como no También que me haga una llave Si señora como no Para eso soy serraquero Y para servirle estoy Para eso soy serraquero Y para servirle estoy Muy buenos días señor Muy buenos días señora Dígame que se le ofrece Que para servirle estoy Pues verá tengo un problema Pues verá tengo un problema Mi llave se me perdió Muy temprano fui al mandado Y creo que alguien me la robó Su problema no es tan duro Se lo puedo solucionar Nada más quiero advertirle Que caro le va a costar El dinero es lo de menos Pues yo le voy a pagar Solo quiero que se apure Que a mi casa quiero entrar Quiero que me abran la puerta Si señora como no También que me haga una llave Si señora como no Para eso soy serraquero Y para servirle estoy Para eso soy serraquero Y para servirle estoy Quiero que me abran la puerta Si señora como no También que me haga una llave Si señora como no Para eso soy serraquero Y para servirle estoy Para eso soy serraquero Y para servirle estoy Quiero que me abran la puerta Si señora como no La basura ¡Vamos dos! Al carretón de la basura Al carretón de la basura Voy a tirar a mi suegra Esta vieja cacatúa Voy a tirar a mi suegra Esta vieja cacatúa Al carretón de la basura Al carretón de la basura Desde que vive en mi casa Me echó la vida pesada Por eso voy a tirar Esta vieja condenada Al carretón de la basura Al carretón de la basura ¡Ejeje! ¡Cuidado con las suegras! ¡Nada! ¡Órale! ¡Vamos dos! ¡Vamos! ¡Vamos dos! ¡Las juninas! ¡Sabor! ¡Vamos! ¡Nosa de reto! ¡Ana, famí! Al carreto de la basura, al carreto de la basura Ya le he dicho a mi mujer que se la haya de otro lado Pues yo no la quiero ver, pues ya me tiene enfadado Al carreto de la basura, al carreto de la basura Al carreto de la basura Que lindo sueño, que bonito, vida mía Soñé que tú eras una reina, solo mía Y al despertar, solo en mí, mierdas quedó Porque tú estás muy dentro del alma mía Si yo pudiera volar como las aves Iría hasta donde te encuentras y besarte Más ya me anhelo y mi sol se oscureció Paloma blanca, ven alivia mi dolor Más ya me anhelo y mi sol se oscureció Si yo pudiera volar como las aves Iría hasta donde te encuentras y besarte Más ya me anhelo y mi sol se oscureció Paloma blanca, ven alivia mi dolor Paloma blanca, ven alivia mi dolor En las playas de Acapulco sale un feo tiburón Que persigue a las mujeres que le gusta el vacilón Es un tiburón a viento que le gustan las andadas Por eso siempre se pasa correteando a las casadas Ay, 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 qué tiburón Le gusta mucho el vacilón Ay, 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 qué tiburón Le gusta mucho el vacilón Cuidado con barrera Se las va a comer Les voy a dar un consejo Hay que esconder la mujer Es un tiburón humano Se las puede comer Que venga la policía Y un comando submarino Para poder atrapar al tiburón coscolino Ay, 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 qué tiburón Me gusta mucho el vacilón Ay, 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 qué tiburón Me gusta mucho el vacilón Les voy a dar un consejo Hay que esconder la mujer Es un tiburón humano Que se las puede comer Que venga la policía Y un comando submarino Para poder atrapar al tiburón coscolino Ay, 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 qué tiburón Le gusta mucho el vacilón Ay, 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 qué tiburón Le gusta mucho el vacilón Ay, 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 qué tiburón Me gusta mucho el vacilón Ay, 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 qué tiburón Me gusta mucho el vacilón Ay, 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 qué tiburón Le gusta mucho el vacilón Ay, 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 qué tiburón Me gusta mucho el vacilón Si te quieres alejar de mí Vete ya, no te detengas Esta vida ya junto de ti Ya no la puedo soportar Si te quieres alejar de mí No me digas ni adiós Tu amor ya no me interesa Tampoco ya tu presencia Es mejor que olvides todo No quiero nada de ti No quiero nada de ti Por mi Dios yo te lo digo Que tu amor no me interesa Por mi Dios yo te lo digo No quiero nada ya contigo No quiero nada contigo Por mi Dios yo te lo digo Que tu amor no me interesa Por mi Dios yo te lo digo No quiero nada ya contigo Por mi Dios yo te lo digo Que tu amor no me interesa Por mi Dios yo te lo digo No quiero nada ya contigo Por mi Dios yo te lo digo Que tu amor no me interesa Por mi Dios yo te lo digo Por mi Dios yo te lo digo Por mi Dios yo te lo digo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.